Se terminó el campeonato para la estadística con una victoria más y también de visitantes frente a Santelmo, el gol de Monarris que ese día cumplió su primer partido como titular en esta campaña del Porvenir y el segundo va a ser un golazo del cordobés, todo un símbolo Marcelo Placeriano, para la estadística, para decir que el Porvenir terminó con 41 puntos con 12 victorias a 7 puntos del escolta de Argentino Rosario y demostrando realmente quién fue el mejor equipo del torneo de apertura y prometiendo para dentro de seis meses que se intentaría ganar el clausura a Santelmo directamente y si no, ganar como se ganó.